¡Gámele niños, gámele! 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 ¡Andy! ¡Bravo! ¡Andy! ¡Bravo! ¡No! ¡Argas! Mi abuelito. ¡Argas con la abuelita! ¡Suscríbete! ¡Yo no sé! ¡Gracias! 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 Y por esa calle vive la familia y te abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la descargó Se agachaba y sonreía, pensaba que lo daba Dios Que esperanza se le ruega, que ese tiempo ya sea otro amor Que se llamaba otro día por la mañana De un sentimiento que ella mataba Se agachaba y sonreía, pensaba que lo daba Dios Que esperanza se le ruega, que ese tiempo ya sea otro amor Se agachaba y sonreía, pensaba que lo daba Dios Volas de dedo, puden hacer goce, de Friday se andrem rodeando Y沒關係, vuelas de dedo, vuelas de dedo, vuelas de dedo Y ya todos detectes Volas de dedo, se vuelan dos, v są wy 1997, se pueden belar e serossa Volas de dedo, se vuelan dos, v still Eine se puede belar e serossa En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, a todos los nubes te van a encontrar Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucca, bailemos con el lazo, bailemos con el tucca, tucca, tucca Bailemos con el tucca, bailemos con el tucca, tucca, tucca Bailemos con el tucca, bailemos con el tucca, 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 t ¡Gracias! 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 ¡Gracias!